La noche yo no te debí llamar Estos sonidos por el tiempo en las cosas muertes Y ahora me lo pude definar muy mal Sé que siempre te digo lo mismo Tengo un récord de mentira y es dañar tu plan Aparezco para ilusionarte Porque a mí yo te hago daño Yo he sido un desastre A esta enfermedad hay que buscarme un tratamiento Hasta como amigos fallamos en el intento No nos dimos cuenta y ya pasó nuestro momento Desde el principio o del final Ay pa' que volver a hacer los daños Morir por intentarlo Si no se va a poder Pa' que volver a hacer los daños Solcemos este caño Igual nos va a poder Y yo te llamaba y siempre contestaba Si no nos terminaba en aventuras de la casa Cada ballena lo que sonaba Andamos con dejada, no faltaba nada Pero todo se ha quedado en una sabana de hotel Con la mala jugada y al final eso no va Lo que queremos ser, lo que debimos hacer Llevaba la culpa de un nuevo placer Pero ella no contó Pero ella no contó y otra vez La tentación Volve a caer Jurándose en la última Pa' que volver a hacer los daños Morir por intentarlo Si no se va a poder Si no se va a poder Pa' que volver a hacer los daños Solcemos este caño Igual nos va a poder No se va a poder